Los Chándalos He venido a tenerte que no escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sin el daño que te hago en este sufrimiento Hoy de frente te encargo y te llevo lo que siento Es mejor así que meterte en mis sentimientos Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Que llorar no es pecado Los Chándalos Si quieres llorar Si quieres llorar Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sin el daño que te hago en este sufrimiento Hoy de frente te encargo y te llevo lo que siento Es mejor así que meterte en mis sentimientos Que llorar no es pecado Si quieres llorar Si quieres llorar Llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Llorar es pecado